Hola, mi nombre es Carlos Oseo, sigo hoy con fundador en Lab. Nuestro propósito es hacer la ciencia y tecnología accesible y divertida en México. Partimos desde ciertos puntos que nos ayudaron a poder crear una solución. El 0% de los estudiantes mexicanos de 12 años escogieron como ciencia y naturales su materia favorita, como propósito de vida. Así como también el 80% decía que le gusta hacer experimentos. Este va a ser un estudio de Flaxo. Así como también vemos el rendimiento que hemos tenido a nivel internacional en diferentes exámenes que nos posiciona. Así como también este marco de trabajo que dice que los adolescentes están por detrás de países desarrollados. Es por eso que creamos Lab. Lab es un edtexcarto que busca inspirar a la próxima generación de científicos locos, ingenieros del mañana y sobre todo agentes de cambio por medio de la ciencia y tecnología. O STEM, ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Esto nos basamos en poder crear un producto que siga normas internacionales y nacionales para poder probar una experiencia significativa. Así como también somos validados y reconocidos por diferentes instituciones a nivel nacional e internacional. Esto es Lab, una plataforma digital combinada con un aprendizaje histórico práctico que combina estos dos puntos. Dando diferentes ventajas y desbloqueando niveles de innovación educativa para entregar a usuarios. Nuestro propósito transformador masivo es inspirar a próximas generaciones de agentes de cambio. Nuestro modelo de negocio trata de varias vertientes, en donde buscamos un B2B y un B2C, en donde nos aliamos con corporativos, gobiernos, instituciones privadas y públicas. Así como también tenemos nuestra suscripción, que cada mes va cambiando de un clavo diferente combinado con nuestra plataforma digital. Los invitamos a hacer el futuro con Startup Garden de Talentland y sobre todo conectar. Podemos colaborar y crear un futuro juntos. Gracias.